ahí están amigos de locos por el car audio esta es una pequeña muestra de los autos que entraron a competencia en el audio fest que se realizó en toxtepec estado de puebla en este vídeo les vamos a hacer un pequeño recorrido de los autos que están formados para el open show y vemos en esta camioneta con puros amplificadores de la marca mexicana suono tenemos un chevy doge neon aquí algunos autos ya pasaron a SPL o a open show el open show es lo que más está pegando actualmente en esta zona del país seguimos haciendo el recorrido a ver qué más nos encontramos como pueden ver hay mucha presencia de marcas como Genius Audio, DS18, Massive y Rock Series entonces hay Ohh ahhh r ahhh r ahhh r giving r ahhh r ahhh a adventure ahhh ahhh ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos tienen confianza, nosotros con mucho gusto se las podemos vender. Recuerden, somos locos por el Caraboy.